Hola, mi nombre es Elizabeth Padilla. Yo trabajo en el Departamento de Control de Producción. Quiero compartir con ustedes lo contenta que me siento de trabajar en SSY. SSY me ha dado una oportunidad de ser una mejor persona, de desarrollar más mis valores, que son innovación, responsabilidad y colaboración. No solamente en esta empresa, sino allá afuera, a la gente que lo necesita. Ver sus necesidades y así mismo suplirlas. Y algo muy importante que también a lo largo de estos años he aprendido es a luchar y a seguir adelante, a pesar de las adversidades y lo que pueda pasar en nuestro entorno, siempre seguir adelante. Mil gracias por esta oportunidad de ser parte de esta gran familia, que no somos trabajadores, somos una familia. Y sé que unidos alcanzaremos el éxito. Siempre enfocarnos en nuestros clientes, tanto los internos como los externos. Darles un producto de calidad, no solamente hecho con nuestras manos, sino también con nuestro corazón. Muchas gracias.